Ya llegó el pinche Mexivergas, güey. El único blogger que se pone a trabajar aquí en este pinche canal de la central. Yo soy el único que trabaja y por eso es que tú me estás odiando y me estás comentando, me estás troleando en este momento. ¡Chingas a tu madre, Mexivergas! Yo vengo a quejarme, ¿qué pedo? Yo vengo a quejarme. Yo soy el Mexivergas y estoy en la central. Tú no estás en la central, yo estoy en la central. Tú estás en Perú, yo estoy en México. Bueno, vengo a criticar a una jovencita que... Que pues ha insultado a mi grupo juvenil, a mi grupo favorito. Se puede decir, ¿no? Juan Direction, ¿no? Juan, Juan Direction, se podría decir que sí se llama mi grupo favorito. ¿Eh? Juan Direction. Yo estoy aquí representando a España, a México, a todos esos continentes tercermundistas. ¡Basta, basta, basta de tus dramas coreanos y de tus crisis económicas, España! Perdón, este... Iba a decir a otro país, este... Italia, Italia. Pues en este pinche video quiero descargar mi furia. El tigre, el tigrazo, el pinche leonazo que traigo dentro. El león. Una tipa que se llama Brenda Bedoya ha estado insultando sistemáticamente a todos mis ídolos juveniles. Desde Harry Potter, güey. Desde Justin Bieber. Victim Rush. Juan Direction. Yo soy fan. Yo soy fan de todos ellos. Así que, cuidadito. Este video es para ti, Brenda Bedoya. Si me estás viendo en este momento. Si me estás viendo. Yo soy el Mexi Vergas. Y soy fan de Juan Direction. Dejémonos de bastardeses típicas de los trolls del Mexi Vergas. Y comencemos con este video. Que es para Brenda Bedoya. O sea, ¿qué pedo con esta pinche tipa? ¿Se cree pinche guachiturra? ¿Pinche culizuel tota? Tus expresiones son de vieja prostituta de la merced. O sea, ¿qué te pasa? Suscríbete. Suscríbete a la central. Suscríbete a mi canal. Yo soy el Mexi Vergas. Por ejemplo, ¿has escuchado de la batalla épica que se está llevando a cabo entre Caeli, güey, Luisito Rey, Héctor Leal? Pero regresemos con Brenda Bedoya. O sea, ¿cómo hay gente envidiosa en este mundo? O sea, respeta mis ideales de joven que soy. Puede que esté pendejo y joven, pero respeta mis ideales, Brenda Bedoya. Y todo esto te lo estoy diciendo como un Directioner de hueso colorado. De hueso color zanahoria como Curry C. Mr. Curry C. Eres una drogadita, una alcohólica, Brenda Bedoya. ¿Qué te está pasando por el cerebro? ¿Qué te pasa por la mano? Oh, mis hombros. No sé por qué estoy así. Esta es mi nueva postura. La nueva postura del Mexi Vergas para trolear a la central. Recuerda suscribirte a mi canal. Te lo repito por segunda ocasión. Piojito, 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 piojito. Epi, guin, rapidin, 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 rapidin. Chequen el Twitter de Brenda Bedoya, arroba Brenda Bedoya. O sea, entrar al Twitter de Brenda Bedoya es como, como entrar a un prostíbulo, wey. Un table, un table de Tijuana o de Sinaloa, wey. Es como entrar a un pinche table del pinche norte, wey. Así de culero está el Twitter de Brenda Bedoya, wey. Yo soy Mexi Vergas. Te asusto, pero te gusto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego del Mexi Vergas. Antes de que sigas continuando con viendo este video, que sé que lo estás viendo. Porque sé que te... Soy un magnate, un magnate. No, no soy un magnate. Soy un magneto. No, no, no soy magneto. Magneto es el de X-Men. Soy un Blue Demon. Blue Demon que anda en la bici. Blue Demon anda en la bici. ¡Eh, eh! Ese es mi Blue Demon. Yo soy Blue Demon. No, no vengo a hablar de Blue Demon. Ni vengo a hablar de Magneto, ni de Magnetidad. Magnetismo. Eh, yo sé que tú estás aquí viendo mi video porque tengo el magnetismo necesario. Para que tú disfrutes de mis videos, ¿verdad? Hasta Felipe Wright Tyson, Wright Tyson, Wright Tyson. Hasta Felipe Wright Tyson, Tyson, Tyson. No, no voy a mencionar a Felipe Wright. Me caes mal, me caes mal, Felipe Wright Tyson. Me caes bien pinche mal, Felipe Wright Tyson. Es una batalla épica por alcanzar los 600 mil suscriptores. ¿Tú quién crees que va a llegar primero a los 600 mil suscriptores? ¿Tú eres un centrolero, un centrolero, un troll del Mexivergas que se esconde en el anonimato? Dime, 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 dime la respuesta. ¿Quién va a llegar primero a los 600 mil suscriptores, eh? ¡Troleame, güey, troleame! Yo estoy aquí para que me trolees, güey. Y usted es mi deber. Ser troleado. Y resistir las troleadas. Es mi misión. Ser el rey de los dislikes en YouTube.